¿Cómo están? Hola, hola. Momento de arrancar nuestra rutina de entrenamiento. Momento de arrancar con nuestras estocadas. Por favor, no olviden estos tips que voy a tirarles. Vamos a abrir los pies a la altura de la cadera. Primera pisada. Vamos a formar un ángulo con las piernas. No se tiran para el frente. El cuerpo no tiene que sobrepasar a la rodilla. Vamos a trabajar. Van a sentir también los glúteos. Estas estocadas son una maravilla. Manitos a la cintura o simplemente a los hombros. Vamos a proseguir con las pantorrillas. Vamos a usar nuevamente el último peldaño de la cadera o de lo que ustedes tengan para poder realizar este ejercicio. Vamos a subirnos al peldaño y vamos a colocarnos a la altura del metatarso. Subimos, bajamos. Espalda recta. Bajamos, subimos, bajamos. Recuerden hacer esto de manera pausada. Van a empezar a sentir que queman los músculos de la pantorrilla. ¡Qué gusto! Por favor, respiren. Aprendan a respirar para poder llegar al término de la rutina de cada ejercicio que tengan que realizar. Final, finalísima de estas dos rutinas de ejercicio que van a ayudarte a tener unas hermosas pantorrillas y van a ayudarte también a tener unas hermosas piernas. Por favor, realicen estos ejercicios en casa. Van a ver que el resultado es óptimo. Si de por ahí se animan a enviarme una fotito de los cambios que están teniendo, si es que están poniendo realmente estos ejercicios a prueba en casa, por favor, háganlo. Y ahora acompáñenme a ver qué se viene por la cocina. Después de nuestra rutina de entrenamiento, no tuve mejor idea que mostrarles cómo pueden preparar este post-entrenamiento. No importa cuál es el horario en el que ustedes entrenen, siempre tienen que tener un post-entreno para poder recuperar todo lo que ustedes perdieron a lo largo del entrenamiento. Vamos a necesitar pan integral, atún, tomate y tengo unas hojitas de rúcula. Vamos a usar media lata de atún. No voy a agregarle mayonesa. ¡Ay, qué aburrido me dirán! Pero después, en otra ocasión, voy a enseñarles cómo preparar una mayonesa leve. Una mayonesa suave para que puedan usar esto en las recetas. Bueno, ya usamos media lata de atún. Vamos a agregarle nuestros tomatitos a los tomatitos, a las hojitas. A mí, personalmente, me encanta condimentarlas en los sanguichitos. Las hojitas de rúcula, ¡qué rico se ve esto! Si quieren, también pueden untarle un poquitito. Pero es un poquitito, es una cucharadita, como una cucharadita de té de queso crema, para que tenga un saborcito diferente, si es que están muy habituados también a usar mayonesa. Voy a colocarle un poquitito de sal. Quiero ponerle un poco de aceitito de oliva. Y vamos a tapar nuestro sanguichito. Fácil, rápido y práctico.